Hola, buenos días. Os vamos a hablar sobre Faustino Pérez Manglano. Y para eso, primero hay que entender lo que es un santo. Hemos hecho la pregunta, ¿qué es para ti un santo? A diferentes personas. Y su respuesta ha sido... Para un niño de 6 años, es una persona buena. Para un abuelo, es una persona que hace milagros. Para una madre, una persona que sigue el ejemplo de Jesús, ayudando a los demás. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un santo es un adjetivo que indica que una persona es perfecta y libre de toda culpa, de especial virtud y ejemplo. Pero volvamos a nuestro objetivo en el trabajo de hoy. ¿Quién es Faustino Pérez Manglano? Faustino nació en Valencia el 4 de agosto de 1946. Estudió en el colegio de Nuestra Señora del Pilar desde los 6 años hasta su muerte, con 17 años. Sufrió la enfermedad de Hodgkin, un cáncer en los glóbulos blancos o linfocitos, que afecta al sistema inmunológico y que en esa época no se conseguía tratar. Como era Faustino, alegre, simpático, entusiasta del deporte, del camping, de todo lo bueno. También y por encima de todo destacaba su amor intenso a Cristo y su cariño filial a la Virgen. En 1960 siente la llamada de Dios y consagra su vida a la salvación de los hombres como religioso marianista, prometiendo, antes de morir, ocuparse desde el cielo de las vocaciones. Los marianistas son una orden religiosa cuyo objetivo es la educación en la fe por la universalización de los medios, el impulso a las comunidades seglares de la fe y la formación de agentes educativos y misioneros. Una de sus características más originales es que los sacerdotes y los laicos están en plan de igualdad. Desde 1962 era miembro de la Congresación Estado de María Inmaculada. El 9 de febrero de 1963, después de recibir la unción de los enfermos, hace su consagración definitiva. Muere el 3 de marzo de 1963. Su proceso de beatificación se inició en 1986 en Valencia. Sigue actualmente su curso en Roma. El Papa Benedicto XVI reconoció el 14 de enero de 2011 las virtudes heroicas de Faustino Pérez Manglano, por lo que pasó a ser declarado venerable. Sus frases más importantes fueron Voy a intentar la estética del sí, decir sí a todo lo bueno. Estoy dispuesto a recibir de Dios todos los pequeños sufrimientos que quiera mandarme. Son tan insignificantes y los recibo con tanto gusto que son felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!